Hoy fabricamos cartas GAF Bienvenidos magos, maguzos y todo el mundo en general a un nuevo vídeo en el que vamos a enseñaros tres técnicas fundamentales para fabricar vuestras propias cartas GAF Tened en cuenta que en este vídeo sólo vamos a explicar cómo fabricaros algunas cartas GAF El uso que le deis a esas cartas es cosa vuestra Voy a intentar no enrollarme mucho y ahí va la primera técnica que he titulado El alcohol no resuelve pero si disuelve Bien, esta técnica es muy simple y la realidad es que vamos a usar alcohol o bien quita esmalte o lo que mejor funciona disolvente universal Y estaréis pensando ¿Para qué vamos a usar esto, José? ¿Para qué? Vamos a verlo Bien, estamos aquí en el taller, antes de nada perdonad por el desorden pero bueno en una zona de trabajo y yo soy así de ordenado en esta zona del taller Vamos a necesitar disolvente universal como decía, un pequeño algodón y la carta que vayamos a difuminar o a borrar ¿Cuál es la idea? La idea es que usando disolvente y mojándolo muy poquito en el algodón Vamos a quitar las partes que nos interese de la carta En este caso simplemente un poquito de disolvente tal que así, no mucho ¿Sí? Cogemos la carta y que queremos borrar, no sé, la mitad de la carta pues simplemente le pasamos el disolvente Y como veis podemos incluso difuminar un poco y dejar la mitad, vamos a dejar la mitad por ejemplo esta Vamos a dejar así, le quitamos todo el restante Y borramos solamente aquellas partes que queramos o que nos interese Bien, si queréis para quitarle un poquito de humedad del propio disolvente podemos darle con un algodón seco Para que no quede ningún tipo de humedad, aunque lo mejor es que después de este procedimiento Le deis con un secador para, bueno, impedir que la humedad del propio disolvente pues afecte a la carta Como veis el resultado es bastante decente La carta se borra, aunque tengo que admitir que el disolvente se come el barniz de la carta Pero bueno, para ciertos usos como veis queda muy bien De cerca aguanta bastante bien, o sea, no hay ningún problema Se puede manejar sin problema a pesar de que se nota que por esta parte está mate Pero como veis el resultado es bastante, bastante bueno Ya hemos aprendido como borrar nuestras cartas, como difumirarlas incluso Así que ahora vamos con la segunda técnica que he titulado la cartulación Bien, la cartulación, aparte de ser un nombre absurdo mezcla de carta y separación Consiste en despegar las capas de una carta ¿Para qué? Bueno, cosas de magos que vosotros ya sabéis si sois magos Y si no, no podéis saber Esta es la técnica Bien, para esta segunda técnica solamente necesitamos la carta que veamos a separar Y nuestras manitas Habitualmente en la mayoría de tutoriales te dicen que tienes que golpear la esquina de la carta Pero esto termina dañando la esquina Y para un uso en concreto puede fastidiarte esa esquina un poco dañada Así que es mejor usar una idea que a mí me enseñó Miguel Ajo Que consiste en doblar un poquito la esquina hacia el lado contrario a la capa que queramos separar Es decir, si queremos separar en este caso el dorso de la carta vamos a doblarlo hacia el lado contrario Esto provoca una curvatura en la esquina De manera que el radio de esa curvatura en el interior de la curva es menor que en el exterior Y eso facilita mucho el despegado de esta esquina Si no tenéis uñas no os preocupéis porque ahora hay que meterle un poquito la uña Porque yo tampoco tengo mucha uña, yo me la suelo comer Aunque ahora ya un poco menos Y a mí esto me sale sin problema Así que si yo puedo hacerlo Os aseguro que cualquiera puede hacerlo Una vez que ya habéis separado la esquinita tal que así Así que si es capaz de que se vea bien en el vídeo Veis que está ahí separada la esquinita Pero una vez que la habéis separado Es importante que quede muy bien marcada De manera que tengáis claro que capa es cual Tal que así Ahí se ve perfectamente Y apoyamos la parte más blanda Es decir, la capa que vamos a despegar contra la mesa ¿Por qué? Porque al ser más fina si tirásemos de ella Partiríamos esa capa Así que apoyamos sobre la capa fina El índice sujeta la esquina que acabamos de separar Por la parte blanda Y con los otros dedos tiramos de esta manera Hay que tener cuidado De ir separando poco a poco La capa Sin romper nada Con un poco de práctica sale bastante fácil Una vez que ya hemos separado la mitad Como en este caso El resto es muy sencillo Ya hemos pasado de la parte de peligro Que son las dos esquinas Y ya simplemente es tirar Tirar, acompañar siempre con los otros dedos Y la carta termina saliendo Cuidado con la última esquina hasta el último momento Y ya tenemos nuestro dorso despegado Y ya el uso que le deis a esto Como digo Es cosa vuestra Y llegamos a la última de las técnicas básicas Para fabricar cartas GAR Que la he llamado Más flojo Que el sastre de Tarzan Bien, esta técnica es muy simple Y es básicamente Que tenéis que entrar en la página web Llamada Print by Magic Os dejo el enlace también en la descripción Que básicamente es una empresa Que además de imprimir Muchísimas otras cosas También imprime cartas GAR Simplemente tenéis que entrar Pinchar en esa sección De imprimir Playing card En una página En Derreno Unido Y cargáis vuestro diseño Y os imprimen La cantidad que queráis El formato que queráis De hecho Tienen ya algunos diseños Prefabricados Que podéis ahorraros Pero si queréis Una carta especial Diseñada por vosotros Cargáis el diseño Lo subís Lo pagáis Y os lo imprimen Es genial Eso sí Tened en cuenta Que ahora Al ser del Reino Unido Que ya no pertenece a Europa Pues vais a tener que pagar Ciertas tasas En aduanas Ciertos impuestos Que es un poco Más rollo Pero si sois flojos Como muchos de nosotros Es vuestra solución Y hasta aquí Este vídeo En el que te enseño Algunas técnicas básicas Para aplicar tus cartas GAR No sé si las conocías Son técnicas muy antiguas Muy conocidas Por muchos magos Que llevan ya Cierto tiempo en la magia Pero quizás tú no las conocías Y te pueden ser útiles Ese es mi deseo Esa es mi intención Siempre con estos vídeos Que aprendamos algo Y si ha sido así Déjamelo en los comentarios Y dime Que otras técnicas Conoces tú Que quizás yo no conozco Para fabricar tus propias Cartas GAR Por mi parte Esto es todo Y nos vemos Como siempre En 7 días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!